¿Qué es el curso académico 24-25? Y todavía queda mañana, hoy y mañana para matricular ese segundo llamamiento, este tercer llamamiento y nos quedaría todavía el lunes que viene y el siguiente. O sea que los datos para la Universidad de Zaragoza en este momento son desde el momento que empezó la matrícula muy buenas. Tenemos prácticamente todos los grados llenos y aquí en la Facultad de Educación, tanto en el Magisterio Infantil como de Primaria en Zaragoza, en Huesca y en Teruel, Verdad de Cano ha tenido muy buena acogida. También algunas titulaciones como son que nunca habían tenido tiraje y estaban ahí como un poco olvidadas, pues han vuelto a resurgir como son geología, geografía, titulaciones ingeniería y ciencias ambientales, de ciencias ambientales, ingeniería agroalimentaria y ciencias ambientales. Esas titulaciones que no eran muy conocidas este año también. Entonces, primero, valoración muy, muy positiva a la hora de comenzar este nuevo curso, con muy buenas expectativas y con alguna lista de espera que los grados que todavía tienen esa lista de espera, sabemos perfectamente cómo está todo lo relacionado con ciencias de la salud y en algunas otras titulaciones que seguro que vamos a tener en complejo. Como datos nuevos, el grado nuevo de Ingeniería Biomédica también se han asomado paulatinamente, han pedido, teníamos muchas solicitudes y poco a poco se va ya ocupando este grado, que es novedoso y creo que para primer año, que además lo aprobamos hacia última parte del curso, pues también ha tenido mucha acogida. Algunos de los medios me habéis preguntado que por qué creemos que esto está así. Yo creo que la Universidad de Zaragoza es una universidad amable, como dice el rector de provincias, yo creo que es una universidad de esta comunidad autónoma muy buena, que tiene 500 años y yo creo que es una universidad reconocida y donde nuestros titulados, donde ya nuestros titulados tienen una tasa de empleo de egresado y de empleo muy buena. Esto también, estos datos avalan que nosotros tengamos esa buena tasa de matrícula. Otro motivo, yo creo que también todo el trabajo que se ha realizado desde el Vicerrectorado de Estudiantes, con todos los centros y con todas las personas que nos han acompañado en lo que llamamos la caravana EBAO, que es esa caravana que hemos hecho, toda la información que hemos hecho, casi hemos llegado al 98% de los centros educativos de la comunidad autónoma y de otras comunidades, informando no solo de cómo era la prueba de acceso a la universidad, sino de todas nuestras titulaciones. Yo creo que eso también recibimos el fruto de ese trabajo y por eso quiero agradecer también a mis compañeras y compañeros que han hecho este trabajo de información sobre las titulaciones y los grados de la Universidad de Zaragoza. Igual está ocurriendo en los másteres, esto también lleva, los másteres están poco a poco avanzando y tenemos también muy buena matrícula y de hecho la Universidad de Zaragoza es una universidad que tiene cerca de 33.000 estudiantes. Este año se estrena el grado completo de Medicina en Huesca, ¿han notado que hayan aumentado las matrículas precisamente allí? Bueno, he notado que han aumentado el número de solicitudes, sí, sí. Yo creo que Zaragoza todavía sigue recibiendo más, pero es curioso porque hablando con estudiantes que han aprobado y que eran las mejores notas de la EBAU y que querían hacer medicina, gente que era de Huesca quería venirse aquí a hacer medicina y gente de Zaragoza quería irse a Huesca. O sea, también los estudiantes deciden ir un poco. Es muy buena noticia que tengamos ya toda la titulación, sobre todo para aquellos estudiantes que empiezan este año, saber positivamente que van a poder hacer de primero a sexto yo creo que también es una garantía. ¿Y cómo se afronta ese segundo ciclo allí? Bueno, pues se afronta con trabajo, teniendo profesorado, teniendo que hacer unas prácticas y teniendo que poner en marcha tercer curso este año, que sería el primero que se va a poner. Tercero, que significa, hay prácticas, unas pocas clínicas, pero sobre todo el trabajo importante de hospitalización vendrá cuarto, quinto y sobre todo quinto y sexto. Yo quería saber cuántos son los alumnos que empiezan este año en primer grado. Pues en este momento, en este momento, casi, o sea, más de 7.000 estudiantes van a empezar, porque tenemos cubiertos casi el 93%, nos quedan 600 plazas, teníamos 7.600 plazas aprobadas en Consejo de Gobierno. Ay, perdón, 6.600, pero ahí también añadimos los cambios de estudio. Quiero decir, no solo las plazas oferta de nuevo ingreso, sino aquellos estudiantes que también vienen por cambio de estudios. Eso para nosotros también es un nuevo ingreso, porque no eran estudiantes de la Universidad de Cerro. ¿Y en qué titulaciones quedan ahora plazas? Bueno, quedan plazas en algunas humanidades, ¿vale? Hay, si no recuerdo mal, en Historia, en Historia del Arte, en Estudios Clásicos y en Geografía y Ordenación del Territorio de Información y Documentación. Aprovecho también, para abrirse paréntesis, animo a los estudiantes de que pueden ir a hacer una matrícula directa a estas titulaciones. Son todas súper bonitas y también quiero decir que estas titulaciones como Información y Documentación, como Geografía, también tienen buena inserción laboral. También, por supuesto, necesitamos historiadores y historiadores del arte, ¿cómo no? Pero que en general tienen todas las titulaciones. Queda eso y queda en la Almunia, quedan cuatro titulaciones de Ingeniería. En Teruel solo queda Bellas Artes. Y en Huesca solo quedaría Ciencias Ambientales y Administración y Dirección de Empresas. Las otras plazas que van a salir en los llamamientos son aquellas plazas que todavía no están sin cubrir, pero que hay muchísima lista de espera. Otro de los estudiantes es Ingeniería Biomédica. ¿Qué atracción ha tenido? Bueno, yo creo que ha tenido una buena atracción desde el primero porque el número de solicitudes ha sido importante. Han hecho Ingeniería Biomédica. Yo creo que los estudiantes se debatían en este momento y lo analizaremos después de que tengamos toda la matrícula, etc. Porque quiero ver que de esos estudiantes cuáles iban a Ingeniería Biomédica, si querían realizar realmente Ingeniería Biomédica, Biotecnología o Medicina. Quiero decir, ahí se debaten nuestros estudiantes porque parece que es lo mismo. Pero realmente pues Medicina es Medicina. Biotecnología es importantísima como titulación de Ciencias y esa Ingeniería Biomédica está todavía por explorar. Aunque los estudiantes que la han elegido saben perfectamente cuál es esa ingeniería porque hay en otras universidades que ya estaba. Quedarse en Zaragoza, que sean los pioneros, pues yo creo que es muy importante. Permitidme que vengo también de estar con unos estudiantes de estudios ingleses y que estaban haciendo ahí, eran un grupo. Y les decía, bueno, para vosotros es la primera vez y también quiero decir, estrenáis el edificio de filosofía. Porque en realidad ese edificio de filosofía solo fue posible en el segundo cuatrimestre. Ahora todos los estudiantes desde el comienzo van a estar ya en nuestro edificio de filosofía que está prácticamente recién estrenado. Nos encontramos en el primer día de curso. Este curso que ya tiene la experiencia de este calendario en el curso anterior. Y que yo creo que lo primero que ha permitido es que la mayoría de los estudiantes hayan tenido verdaderamente vacaciones al tener todas las convocatorias antes del verano. Lo cual yo creo que nos encontramos con unos estudiantes que han descansado y que yo creo que en la edad que tienen, en la juventud, es importante tener vacaciones. El primer día de curso yo creo que es especialmente importante, sobre todo para los de primero. Que el cambio es importante de venir del sistema educativo. Algunos provienen de otras titulaciones anteriores, pero la mayoría es su primer día en la universidad. Ayer estuve yo en concreto reunido con los estudiantes de primero del grado infantil y del grado de primaria. Y las caras pues denotan nerviosismo porque se enfrentan a un problema en principio desconocido. También de expectativa y de ilusión porque yo creo que es un paso importante en la vida de un sujeto la época que afrontan en este momento. Distinto día para los de segundo, tercero, cuarto en los grados en los que todos se conocen. Y es un día de reencuentro, es un día de afrontar un nuevo curso, que los cursos avanzan a gran velocidad. Con que uno de mis consejos es que se planifiquen desde el principio porque el calendario va muy rápido. Y uno de los problemas es el aplazar las tareas y el curso o el desarrollo de las asignaturas es inminente. Hoy lo normal es que los profesores presenten las asignaturas, les planten de manera global cuáles son las tareas de aprendizaje que van a tener, cuáles son los procesos para superar la asignatura, que es algo que les importa a los estudiantes. Con que es un día también yo creo que de emoción es importante para la vida, sobre todo los de primero, pero yo creo que ilusionante para todos. Y los profesores también, aunque ya llevamos, los que estamos en gestión ya llevamos días trabajando, pero hoy es un día también de reencuentro de los profesores, de incorporación de nuevos profesores, cada vez menos por la estabilización de la plantilla permite que el afrontar primer día de clases de la universidad, yo creo que se hacen mejores condiciones que en otras épocas, pero también es un día ilusionante para comenzar todos a una gran velocidad porque no queda otro remedio. Gracias.